Y a esta hora continúan los trabajos en torno al buque que durante esta jornada naufragó en las costas de Chonchi. Joaquín Aravena nos cuenta detalles de todo lo que haya se ha producido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Felipe. Así es, la imagen del Seikonjen, este buque que marcó la jornada ahí en el sector de la isla grande de Chiloé y también en todo el país con esta imagen de este barco sumergiéndose en las aguas de Chonchi que rápidamente se viralizaron principalmente por Twitter. Y es algo que asombró a todos. Muchos lo pudieron grabar a orilla de la costa, otros desde la misma costa, porque recordemos que también personal de la Armada alcanzó a llegar a socorrer a los 11 tripulantes que estaban al interior de esta nave marítima. La verdad es que este buque estaba en faenas de cosecha de peces, alrededor de 214 toneladas. Tenía planificado hacerlo con 260. Sin embargo, cuando ya llegó a ese nivel de 214 toneladas de peces cosechados, se comenzó a originar esta situación. Básicamente, ellos explicarían, y de acuerdo a lo que ha manifestado la Armada, también a un forado que se le produjo en su casco. Es una situación que de todas formas se está siendo investigada. Lo cierto es que muy pocos segundos demoró en sumergirse esta nave en la profundidad del mar. Una profundidad no tan mayor en todo caso. Ahí en el sector de la orilla costera de Chonchi hablamos de entre 10 a 15 metros. Por lo tanto, fue visible una de sus partes durante toda esta jornada, incluso con unas tomas aéreas, también se lograba divisar desde la altura en plenitud cómo quedó de costado sumergido en el fondo del mar. Es una situación que también alertó a los vecinos porque aquí podría existir una eventual emergencia también ambiental debido a las 67.000 toneladas de combustible que estaban al interior justamente de las bodegas de estas embarcaciones. Sin embargo, hasta ahora no habría tal riesgo. Lo que sí hubo una mancha, una estela alrededor de este barco que llamó la atención. Sin embargo, sería combustible menor que había en superficie. Por lo tanto, es una situación que alcanzó al menos a controlar en ese momento personal de la Armada que de todas formas continúa trabajando y ahora se busca reflotar esta embarcación. Por supuesto, hay un sumario, hay una investigación por parte de la Fiscalía Marítima para que la empresa que está a cargo de esta faena y de esta embarcación, que era muy nueva, tenía solo 23 días de embarque nada más, de funcionamiento, también pueda responder debido a lo que le pasó a esta nave. Pasemos a escuchar algunas declaraciones, tanto de la autoridad, también de la preocupación de los vecinos, sobre todo con el tema ambiental. Declararon una emergencia por una falla en la bomba de pruebas de agua. Empezó a ingresar agua por ahí y trataron de controlarla con sus motobombas que tienen, pero la inundación fue muy rápida y no alcanzaron a evacuar más de lo que ingresaba. Ojalá las autoridades y la empresa tomen los recuerdos correspondientes a esta situación para que no pase mayor en cuanto a que no haya mucho daño en el medio ambiente. Al momento no tenemos ninguna situación de riesgo referente al combustible, que es una de las mayores preocupaciones nuestras. Dar la tranquilidad de que no se ha detectado ninguna fuga de combustible hasta el momento.